Nos vamos a agarrar de la mano. Bueno, este es un círculo, bueno, ya no nos conocíamos y hace cinco minutos que arrancamos y ya fíjense qué magia que estamos todos juntos. Y este círculo que es parte de nuestro trabajo específicamente que habla de la toma de decisiones de manera circular, la toma de decisiones a partir del consenso, el desarrollo de una inteligencia colectiva, es así como nosotros trabajamos en la permacultura. Para nosotros la permacultura es una filosofía de vida, creemos que es una herramienta de en este momento, sentimos que es una herramienta real, práctica y contundente ante los efectos del cambio climático, del descenso energético, de la función exponencial. Es una ciencia de diseño que permite generar asentamientos humanos más allá de la sustentabilidad, hacerlos autosuficientes en agua, en alimento, en energía, en estructuras resistentes, en relaciones que perduren a lo largo del tiempo, es una oportunidad de crecimiento y es un camino de ida, donde no hay retorno. Té, chocolate, café. Té, chocolate, café. Té, chocolate, café.